El Villarreal afila sus armas para recibir al Nápoles en la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Los de Garrido necesitan una victoria para clasificarse para la siguiente ronda de la competición europea. El técnico de Villarreal destacó la gran importancia del partido para el club, como única oportunidad de conseguir un título esta temporada. Yo creo que el equipo de este año está contribuyendo a que la mentalidad del Villarreal sea mucho más exigente y se pueda empezar a hablar de títulos de verdad, cosa que hasta ahora no se había hecho. Por su parte, el delantero brasileño Nilmar no dudó en calificar el partido como el más importante de todo el año. Es el partido más importante de toda la temporada para nosotros, porque es una competición que sabemos que podemos llegar y disputar un título. Tanto Garrido como Nilmar coincidieron en pedir el apoyo de la afición, para lo que ambos han considerado como una final. Nosotros lo que queremos es que el factor campo juegue a nuestro favor, juegue a nuestro favor en cuanto al ambiente, en cuanto a la tensión, en cuanto a que nuestros jugadores se sientan alentados en cada momento. Entonces, en este sentido, yo creo que para la afición del Villarreal es un gran momento para demostrar su apoyo al equipo y para demostrar que es una gran afición. Mañana es un partido importante para que la afición esté de nuestro lado, que nos anima, como siempre, y que podamos salir con un buen resultado. Villarreal y Nápoles se enfrentan en un duelo de todo o nada para seguir vivos en Europa.